Eh, mi tío, ¿puede? ¿Por qué estás como aburrido, hermano? ¿Qué pasa? Mi novia me está montando los cachos con un man Y no, yo no sé cómo hacer para que esa hembra se olvide de él Y se quede conmigo No, pues yo te tengo la solución Sí, pa, cuénteme No, hazle un amarre y listo ¿Un amarre, prín? Sí, estás perdiendo el tiempo Ya mismo lo voy a hacer, hoyo en la buena Gracias, hoyo en la buena Chao, mi amor Quédate conmigo, mi amor Vea, ya la amarre, ¿qué más hago? No me ama Hasta noche, mamita Qué bueno que hice, hermano